Hola amigos y bienvenidos a Fox Gadget, el canal del ingenio a tu alcance. En esta oportunidad voy a presentarte 10 super gadgets que estoy seguro querrás tener. Así que si el video te interesa te invito a ponerte cómodo porque comenzamos. 10. Casco Grey Fox Lo que estás viendo es lo que obtienes cuando eres un ingeniero aeroespacial y a la vez un amante al cosplay. Diego Valdés es el responsable de esta sorprendente máquina de ingeniería que representa al legendario casco animatronic Grey Fox de la popular franquicia de videojuegos Metal Gear Solid. Obviamente la creación de Diego no sería tan impresionante si fuera simplemente un casco. Lo que lo hace tan extraordinario es que es un casco animatrónico completamente funcional. Además de las impresiones 3D de la estructura y sus piezas, se incluyeron un montón de componentes electrónicos junto con la programación necesaria para permitir que el casco funcione como se esperaba. ¿Qué te parece el resultado? 9. Escudo del Capitán América Wakandiano Sin lugar a dudas, el escudo wakandiano del Capitán América en Infinity Ward no tiene por qué rivalizar con el escudo legendario abandonado por Steve Rogers. Este instrumento con forma agresiva y semi-triangular se vendió en diversos materiales y también fue construido para numerosos canales en YouTube. Pues bien, el que estás viendo tiene la característica de estar construido en metal y ser totalmente funcional, por lo que con un solo movimiento de la mano puedes hacer que la cuchilla salga disparada. Su peso es de 6.5 libras y cuenta con un espesor de 1.5 pulgadas. Por lo demás, es idéntico al de la película. Sin duda, se trata de una de las mejores piezas funcionales de colección. 8. Arpón Mini Otro gadget producto del ingenio de un YouTuber es el que estás viendo en pantalla. Se trata de uno más de estos dispositivos de lanzamiento de objetos que se activan a presión o por medio de un mecanismo mecánico. En este caso, se hizo uso de la lógica de los arpones que comúnmente se usan en la caza de ballenas y se consiguió un lanzamiento de mini arpón con gran velocidad y fuerza, además de contar con la posibilidad de retraerse. Número 7. Altavoz Super Puedes tener la cantidad de gadgets e instrumentos electrónicos que quieras, pero si eres un amante de la música, te aseguro que son los dispositivos de audio como los altavoces lo que más usas, o por lo menos ese es mi caso. El altavoz que estás viendo está inspirado obviamente en Turbo Man y tiene todas las funciones que incorpora cualquier altavoz inalámbrico Bluetooth con una potencia de salida de 3 watts y una distancia de Bluetooth de hasta 10 metros. Número 6. Hover Surf En la constante evolución de la movilidad en la ciudad, todo el tiempo se están presentando propuestas de vehículos autónomos, inteligentes y ecológicos. Entre las propuestas para el futuro transporte de las personas en las urbes se tiene muy presente la opción de los drones no tripulados y ecológicos, una alternativa real a los vehículos tradicionales tan contaminantes. Pues bien, Hover Surf es el equipo ruso responsable de que la policía de Dubai cuente con la terrorífica Scorpion Overbike, un vehículo volador con 6 motores, un máximo de velocidad de 80 millas por hora y con capacidad para llevar hasta 400 libras de peso. Como algunos de ustedes me han hecho saber en los comentarios que YouTube no está notificando todos los videos, ¿Pero qué ha pasado? Los invito a que luego de suscribirse dando clic en el botón rojo, activen la campanita de notificaciones de esta manera para que no se pierdan de ningún video. Ahora sí, continuemos. Número 5. Prótesis del Dr. Octopus Eric Fickman es un joven multimillonario responsable de esta increíble máquina de ingeniería. Se trata de una prótesis totalmente funcional que financió para un niño de 11 años. Como ves, en el proyecto se han recreado las extremidades del Dr. Octopus de los cómics y películas de Spider-Man y para su fabricación se valieron de impresiones en 3D y un conjunto de motores que permiten que los brazos levanten objetos livianos. Sin embargo, lo más llamativo de este proyecto es que permite a quien lo usa, en este caso un niño con problemas de hipermovilidad, controlar las cuatro extremidades usando los dedos medios de cada mano, conectados a través de los guantes que aparecen en el traje. Número 4. Jetsui MK2 La tecnología ha avanzado mucho desde la década de los 70 cuando los cohetes de peróxido lanzaron a humanos por el aire. El concepto de la mochila propulsora se modificó pero seguía siendo esencialmente una gran caja en la espalda del usuario. Pues bien, con el inventor Richard Browning llegó un nuevo concepto que es el siguiente paso en la cadena evolutiva. Ahora por fin podemos hablar de un humano que vuela y no de un humano sentado en una máquina que vuela, por lo que es fundamentalmente diferente a los jetpacks tradicionales en cuanto tu cuerpo se utiliza como estructura de vuelo y tu cerebro como estructura de equilibrio. El MK2 usa dos motores a reacción en miniatura en cada brazo y un quinto motor en la parte trasera. Además, el traje crea 317 libras de empuje y genera 1,050 caballos de fuerza de frenado. Por otro lado, lleva consigo 5.25 galones de combustible para aviones, lo que le permite propulsar a una persona de menos de 200 libras durante 4 minutos. Número 3. Lámparas de los Vengadores Y como nunca puede faltar ese artefacto un poco menos llamativo funcionalmente hablando, pero igual de agradable a la vista, te traigo estas maravillosas lámparas para el cuarto. Estas increíbles luces de pared 3D han sido lanzadas por 3D LikeFX con diferentes motivos alusivos a algunos superhéroes del universo Marvel, por lo que son ideales para la habitación de los más pequeños, pero sabemos que también hará su trabajo con muchos de nosotros no tan chicos. Número 2. Rompetormentas Mini Mini Mouse Craft es un increíble canal que se dedica a la construcción de versiones miniaturas de lo que quiera que se te ocurra. Para eso y por lo general se vale de latas de soda. En esta ocasión se ha propuesto recrear el mítico martillo Rompetormentas de Asgard. Lo mejor de todo es que siguiendo el video puedes aprender a hacerlo tú mismo con un mínimo de materiales. ¿Qué te parece? Número 1. Escudo plegable Dr. Ties es un canal que se dedica a la construcción de objetos en metal. En esta ocasión se dispuso a construir el mítico escudo del Capitán América de toda la vida, pero con un pequeño pero sustancial cambio, pues este escudo tiene la capacidad de plegarse, lo que permite guardarse en áreas más chicas y desplegarse cuando sea necesario. ¿Qué te parece? Y bueno amigos, con estas imágenes hemos llegado al final de este video que por supuesto espero que te haya agradado. Si el video te gustó te invito a dejar tu manita arriba y a comentar qué esperas para el próximo video. Nos vemos pronto y un abrazo.